El presidente saliente de México, Enrique Peña Nieto, cerró su sexenio con una cifra histórica de muertos, homicidios dolosos, extorsión, narcotráfico y violencia tras seguir una guerra contra el crimen organizada, heredada de anteriores administraciones. El sexenio más violento en México de acuerdo con Reforma, la administración del mandatario mexiquense cierra al mes de octubre de 2018 con al menos más de 125.000 muertos, cifra que por mucho, 22.000 muertos no son poca cosa, con los 103.000 ejecutados del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El 2018 también se perfila como el año más violento con registro, hay contabilizar 24.022 carpetas de investigación entre enero y octubre en las procuradurías y fiscalías del país, la más alta para un lapso similar desde 1997. Lee también, cementerio de mujeres, ¿qué pasa con los feminicidios en Ecatepec? El sexenio de Enrique Peña Nieto deja un cifra récord de homicidios dolosos que solo es superada por la época de la Revolución. Foto, especial según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESMSP, el año con más homicidios dolosos fue 2017 y contabilizar más de 25.000 casos, pero las faltantes estadísticas de 2018 podrían rebasar los 29.000 casos, según expertos. La estrategia fallida de seguridad de Peña para Santiago Roel, especialista en temas de seguridad pública y fundador de la organización Semáforo Delictivo, el sexenio de Enrique Peña Nieto concluye en colores rojos por una larga lista de malas decisiones gubernamentales. Desafortunadamente, Peña Nieto continuó con la misma estrategia de seguridad de Felipe Calderón, la cual es una guerra absurda que fue importada desde Estados Unidos. No sirvió de nada su estrategia porque no bajó nada, fue un baño de sangre, porque ni los consumos de drogas en México ni con los vecinos bajaron. El especialista lamentó que todos los esfuerzos del mandatario no funcionaron de nada. Le estás haciendo la guerra al Estado de Derecho cuando creas una guerra tan absurda contra la prohibición de drogas con un ejército y policías, y pues dejó un daño reparable, dijo. Roel critica que Peña Nieto continuó con la misma estrategia de Felipe Calderón. Situación de disparo a las muertes en México, foto, especial Peña quiso legalizar las drogas, pero después aplicó silencio o el detalle a que uno de los mayores pecados de Peña Nieto fue hacer oídos sordos a sus asesores por un tema electoral, en algún momento, organizó el debate sobre la regularización de la cannabis, aunque los discursos eran buenos para salir del baño de sangre, pero cambió con un silencio y no llegó a nada la reforma, recordó. El fundador de semáforo delictivo, que es una herramienta de evaluación de la seguridad nacional, indica que uno de los problemas más severos del país son los homicidios dolosos. Según nuestros datos, el 80% de los homicidios en el sexenio de Peña fueron a causa del crimen organizado, ese es el indicador más negativo que tiene México, si le quitas estas ejecuciones, tendríamos un país a la altura de Estados Unidos, relató.agrega que sin el crimen organizado, los datos nacionales tendrían una tasa aproximada de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, como ocurre en países de primer mundo, sin embargo, la realidad del país es de 20 ejecuciones por cada 100.000 habitantes, lee también, que chulas tus políticas, eh, lástima que no funcionaron los homicidios también se traducen en una guerra de violaciones de derechos humanos, otra deuda histórica que deja Peña Nieto. Oto, Reuters 1 de diciembre, los muertos de Andrés Manuel Inicia nunca quiso entender, y atender desde el gobierno que los homicidios dolosos son el gran asunto de la violencia por el crimen organizado, dijo. A partir del 1 de diciembre, los muertos de Peña Nieto se acabaron, e iniciarán las ejecuciones en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, opina que su estrategia de seguridad es interesante, pero muchas quedan en deseos. Me gusta su propuesta de regulación de drogas que causa un problema de salud, porque ninguna droga debe estar en las manos de las mafias, y las declaraciones para la regulación es la vía, el punto negativo es la Guardia Nacional, es como si no tuviera fe en su plan de regulación. Detalla que López Obrador tiene un discurso erróneo por mantener al ejército en las calles, es terco en insistir y dar los mandos a la milicia, es hacer más de lo mismo y que criticamos de Peña y Calderón. En fin, su demás plan de seguridad se queda en buenos deseos y enunciados, todavía no especifica el método para ganarle a las mafias, dijo. Podría interesarte, ¿quién escapará primero? Rostros de corrupción con Peña Nieto desastres e impunidad, lo que dejó Peña Nieto en materia ambiental en el país de las cruces rosas, las cifras de feminicidios que deja el